¡Hey! ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a hacer el unboxing de los nuevos audífonos de cable IONIQ 4. Lo primero que vamos a encontrar es una presentación nueva, una caja totalmente redonda en la cual me va a indicar la referencia, tipo de conector y el color del audífono. Para el caso de estos de los IONIQ 4 vamos a contar con dos colores diferentes, este que viene siendo el negro y otro en color blanco. Lo primero que vamos a encontrar es el manual de experiencia en el cual vamos a encontrar ciertos tips y recomendaciones al momento de utilizar nuestros audífonos. Seguido a esto vamos a encontrar nuestros audífonos como tal y la funda de transporte. Vamos a empezar a ver primero que tenemos como tal en la funda. Como se pueden dar cuenta es una funda bastante rígida, contramarcada con el logo SHER. En la parte interior vamos a encontrar lo siguiente. Lo primero que tenemos acá son unas espumas en color negro, con lo cual vamos a poder tener una reducción de hasta 37 decibeles. Por ello también su uso es principalmente profesional, ya que al utilizar este tipo de espumas en la calle o haciendo diferentes tipos de actividades nos van a aislar bastante del ruido externo, entonces por eso se recomienda principalmente para un uso profesional de estudio o en un escenario. Seguido de ello vamos a encontrar un convertidor a un cuarto, esto principalmente para poder conectar nuestros audífonos a diferentes equipos como son las consolas de audio. Y por último en la parte de aquí arriba vamos a encontrar otras fundas, estas como tal son en goma y vamos a encontrar de diferentes tamaños dependiendo del tamaño del oído. Por último vamos a encontrar este accesorio que lo que me va a permitir es limpiar mis auriculares como tal. Volviendo a la caja de los audífonos, vamos a retirarlos rápidamente. Encontramos unos audífonos como les decía en el principio, color negro en la parte de atrás y color humo en la parte de al frente. Esa es una de las características de estos Aionic 4. La construcción es bastante redonda como tal digamos la carcasa de estos audífonos, teniendo en cuenta que en estos vamos a encontrar unos audífonos de driver híbrido, debido a que un driver es un driver dinámico tradicional y el otro es un driver de armadura balanceada, con lo cual vamos a poder tener lo mejor de ambos mundos. Como tal el cable que traen es un cable con un conector de 3.5, con lo cual lo vamos a poder conectar fácilmente a diferentes tipos de dispositivos, sean celulares, sean computadores, etc. Aparte de esto, el cable cuenta con un control de volumen, contestador de llamadas y micrófono incorporado. Otra característica importante que tiene este cable es la siguiente. En la parte de atrás vamos a encontrar un switch, tal cual como lo estamos viendo en este momento, con lo cual yo voy a poder decidir qué tipo de dispositivo estoy utilizando, si es un iOS o si es un Android. Esto como tal es lo que vamos a encontrar en la nueva línea Aionic 4. Recuerden que todos nuestros audífonos cuentan con dos años de garantía comprándolo a través de su distribuidor autorizado más cercano. Para más información los invito a que nos visiten en la página Shure.com. Gracias. 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 Gracias.